Damos gracias a Dios por la oportunidad que él nos da de compartir esta fiesta del amor. Y recuerden lo que recién terminábamos de cantar. No hay lugar más alto, pareciera que fuera una controversia, no hay lugar más alto que estar a tus pies allá abajo. Los invito a compartir dos textos en esta mañana, muy cortos. El primero se encuentra en el Salmo 32, 8, que dice así. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Y el segundo lo encontramos en el Salmo 143, 10, un poquito más adelante. Y dice el salmista, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Amén. Y ahora, Señor, te pedimos que al poder leer tu palabra, podamos compartirla abiertamente. Que tú, Señor, sea el que nos hable y no por boca humana. Que tú, Señor, seas el que esté penetrando en nuestras mentes y corazones para comprender qué es lo que esperas de cada uno de nosotros. Dios, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los que estuvieron el domingo pasado, y si no, lo pueden haber escuchado por YouTube, habrán visto que el tema que compartí justamente en el culto pasado era el del encuentro de Marta y María con Jesús en su casa. Y donde Jesús, sentado, seguramente muy cerca del suelo, y la gente en almohadones o en algún banquito, se sentaba a ser instruido por el gran maestro. ¿Qué significa que todo cristiano deba instruirse? Hoy compartimos dos textos donde vimos cómo el salmista habla de la instrucción, de la enseñanza de Dios para su pueblo. Lo primero que debemos entender es que la fe cristiana tiene que ver con la verdad. Lo que creemos no son simplemente cuentos o fantasías que pueden haber sido inventadas por alguien, sino sucesos verdaderos y concretos, realidades que realmente existieron y se siguen manifestando por el poder y la gracia de Dios. Para todos, en general, hablar de la palabra verdad es algo muy importante. Cuando nos ponemos a hablar en serio y hablamos con alguien, queremos que nos hable con la verdad. La que escuchamos como una información, si prendemos el televisor o una radio, o alguien viene y nos cuenta una información, queremos que sea real, que sea la verdadera. Nos interesa escuchar la verdad cuando hablamos con alguien, cuando dialogamos con alguien. También nos interesa cuando alguien opina de algo que estamos charlando, que hable y que lo que opine realmente sea cierto lo que él quiere expresar, y no que lo diga como para pasar el momento y nada más. Queremos que sea real lo que alguien está haciendo en un determinado momento, y no que sea como un actor o una actriz en ese momento delante de cada uno de nosotros. Por eso, cuando hablamos de la verdad, queremos que sea cierta y que sea real. Pero por contrapartida, nos sentimos frustrados, por ejemplo, cuando nosotros mismos nos equivocamos, o cuando alguien sabemos que está actuando con falsedad, y peor aún, cuando alguien nos o nos quiere engañar. A nadie le gusta ser engañado, ¿o no? Y ahora sabemos que en este tiempo hay tantos engaños a través de tantas cosas, tantas cosas a veces que nos quieren vender, que nos quieren mostrar, y más de uno hay cosas que no le han llegado o que han sido estafados. Por lo tanto, hablar de la verdad y con la verdad es fundamental, y sobre todo, entre medio nuestro, como pueblo de Dios. Porque si hay alguien que es la verdad, que nos habló con la verdad, y que se sigue mostrando como la verdad, es nuestro gran Dios creador, su hijo Jesucristo, que él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, dice, nadie viene a mi padre Dios si no es por mí. Y el espíritu de verdad, que es el consolador, que es el hacedor, que es potencia, que es poder de Dios, es verdad. Porque como dije antes, la fe está basada en la verdad. Por tanto, como cristianos y como hijos de Dios, nosotros debemos sentir la doble necesidad de ser instruidos y formados por Dios. Y la primera es la que brota de la fe que quiere ser entendida y conocida como verdadera. Cuando nosotros vivimos la fe, la fe tiene que ser auténtica, tiene que ser verdadera, tiene que ser una fe que se contagia, y una fe que se muestra, no con una fachada doble, sino con una fe que se muestra, porque Dios es verdad. Y porque Dios actúa, y porque Dios va a seguir actuando, más allá de nosotros mismos. ¿Se acuerdan cuando dijo, aún estas piedras, las puedo hacer hablar si ustedes se callan? Porque la fe que está basada acá, en este libro que tenemos, cada uno de nosotros, una vez que hemos creído, es la palabra de la verdad. Y como dije al principio, no fueron simples imaginaciones de algunos que pudieron escribir la palabra. Fueron las realidades de lo que Dios se mostró a lo largo del tiempo, y se sigue mostrando como la verdad que viene a influirnos también a cada uno de nosotros. Porque la fe es la que surge de lo que somos cada uno de nosotros como seres humanos. O sea, también de nuestra propia inteligencia, de nuestros dones, de nuestros talentos, que Dios nos pide que pongamos a su servicio. En este tiempo también. Esa doble dualidad. La que brota de la fe, que es bien entendida porque quiere la verdad, y la de aquella que se pone en práctica, porque Dios nos utiliza con todos los dones y talentos que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, como primera medida, lo que dije, la fe cristiana tiene que ver con la verdad. Lo segundo con lo cual tiene que ver es entender que la vida en la fe cristiana, la fe se aprende. No nacimos sabiendo. Ninguno de nosotros cuando nos convertimos ya sabíamos todo. La fe cristiana se aprende. Y se aprende de distintas maneras. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Marta, te estás perdiendo lo mejor? Dejaste de estar sentada acá al lado mío para escuchar lo que iba a ser el fruto para que toda tu vida, le dijo el Señor. Fuera de producción. La fe se aprende. Chicos, jóvenes y adultos, la fe se aprende en el día a día. La fe se practica. No nacimos sabiendo todo. Como en la vida secular, vamos aprendiendo. Y en la fe se empieza aprendiendo con la verdad y viviéndola en el día a día. ¿Y de qué la vamos a aprender? A tus pies recién terminamos de cantar. Del verdadero maestro, del que la vivió, el que la caminó, el que los pies se les rasgaron por caminar porque no era que no tenía un anayo o una adida. Sino porque tenía que caminar por caminos de tierra y espinosos para poder llegar a los corazones que estaban tristes, abatidos, que habían perdido seres queridos, que estaban discriminados en el costado del camino o en las cuevas porque eran leprosos. A eso fue Jesús. Y en ese maestro es en el cual nosotros tenemos que creer e ir a los pies de él para aprender a vivir la fe y a entenderla y a caminarla en el día a día. Pero una es la formación que nosotros podemos ir teniendo en el día a día a medida que vamos aprendiendo, que vamos creciendo desde el jardín hasta el primario, el secundario, el universitario. Pero hay un aprendizaje que es moral y que tiene que ver con el cada día de cada uno de nosotros donde lo practicamos y lo vivimos y no hay nada mejor y nada más oportuno que vivir una verdadera vida moral cristiana. Donde no debamos callarnos porque si nosotros estamos hablando con la verdad de la fe verdadera, no es necesario que tengamos que esquivarle al bulto como a veces decimos porque tenemos miedo de lo que dirán o de lo que pensarán. La fe se aprende, la fe se transita, la fe se camina. Pero para eso hay que entenderla. Aprender a distinguir cómo se debe ser nuestra conducta diaria como creyentes en el día a día con mis compañeros de trabajo, de estudio, en la calle, en mis vecinos, mi familia. Cómo debo vivir en el día a día la fe cristiana. Cómo debe ser mi conducta que no debe ser distinta a la de cuando me voy del templo. En el día a día, en el cotidiano, en el piel a piel con el otro es donde se demuestra y se vive la verdadera fe en Cristo. Si queremos seguir a Jesús, seguirlo implica ponerse en su lugar. Y entonces quizás cabería acá preguntarnos ¿qué haría Cristo en mi lugar cuando me toca tomar una decisión? Y a veces nos cuesta porque nosotros, como dijimos el domingo pasado por nuestro propio ego, somos rápidos para tomar las resoluciones que creemos que son las más prácticas. Pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado o nos preguntamos en las cosas rutinarias, en el momento álgilo del día a día, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Este discernimiento exige una formación y un acompañamiento espiritual y así entonces aprender cada día. Por eso cuando cantamos a tus pies entrego lo que soy, no es que solamente me voy a poner a los pies de Jesús y le voy a hablar y lo voy a marear de todo lo que le digo y no escuchar lo que él tiene para enseñarme y para decirme. Lo tercero que tiene que ver con la instrucción de la fe es de darle significativa importancia a la guía y al obrar del Espíritu Santo que debe actuar en la vida de la iglesia y guiarla en la plena comprensión de lo que espera Dios y Jesús y el Espíritu Santo de Dios para la vida de una comunidad. El Espíritu Santo nos enseña a llamar verdaderamente y a vivir la vida cristiana verdaderamente. Pero una de las cosas fundamentales que nos enseña el Espíritu Santo es hablar con Dios. A orar a Dios. Y a mí me encanta cuando hay el texto que dice que hablaba y Dios hablaba por medio de un silbido apacible. Es como ahora. Vieron que no escucharon nada cuando yo hice un parate. solamente los ventiladores. ¿Cuántas veces nos detenemos para escuchar el silbido apacible del hablar de Dios en medio de cada una de nuestras vidas diarias? Quizás Dios nos invita y nos insta a que cuando oramos con Él por ejemplo lo hagamos como en un silbido apacible. Pausados calmados delante de su presencia que podamos entrar en un diálogo con Él de hablarle y de tratar de escuchar qué me quiere decir. Que tal vez como el bebé cuando es chiquito vieron que balbucea y a veces no le entendemos entonces le ponemos el oído más cerca para ver qué nos quiere decir. Y a veces que quizás Dios tenga que poner su oído más cerca de tus labios y del mío para escuchar porque es tanto lo compenetrado que estamos con Él que le estamos queriendo decir o pedir. quizás que a veces oremos llenos de contemplación. ¿Nunca les ha pasado que han ido a algún lugar y se han quedado sentados mirando por ejemplo no sé acá la orilla del río un amanecer en el mar en la montaña en un lago y se han quedado extasiados contemplando y mirando? ¿Nos hemos quedado sentados extasiados contemplando la presencia de Dios delante de cada una de nuestras vidas cuando hablamos con Él y oramos? Quizás Dios nos esté invitando a orar con Él con una oración cargada de fuego de pasión porque estoy pasando por un momento difícil y me dice bueno vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados y yo los haré descansar y si necesitas gritarme porque crees que no te escucho levantame la voz y te voy a mostrar que estoy acá quizás Dios esté esperando que nuestra oración sea la que le diga que no nos queremos que no nos estáticos inmóviles sin llevar su palabra y el ejemplo de su hijo a todos lados no se trata de venir a la iglesia y de escuchar la voz de Gabriel porque viene a predicar o de Cristian o de Fabián o de Santiago o de Cindy de la persona que esté predicando como lo dije el domingo pasado se trata de venir a escuchar la voz de Dios se trata de que cuando Dios nos habla recojamos el barrilete y digamos ah si Dios me está hablando a mí y Dios me está llamando a mí a servirle en este tiempo se trata de alimentarnos de la palabra de Dios se trata de el hacer y no quedar estáticos se trata de vivenciar la fe dentro y fuera de la vida de la iglesia y entonces así cuando nosotros practicamos eso la fe de esa manera vamos a estar practicando una franca y verdadera relación personal con Dios porque a ver yo les pregunto una verdadera amistad que ustedes tengan con alguien con un amigo una amiga ¿en qué se basa? ¿se basa en lo material que puedan recibir? ¿en lo que puedan venir y regalarle? eso es el materialismo y el consumismo la verdadera amistad se basa en el ir y vuelta en el compartir con mi amigo mi amiga en el escucharlo en el acompañarlo y si debo servirlo en servirle fuimos creados a imagen de semejanza de Dios Padre de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo y la función de la iglesia es enseñar y es predicar la palabra y a través del tiempo esta comunidad con errores con dificultades con desaciertos pero también con dones con talentos con servicio y con amor ha enseñado y sigue enseñando pero lo fundamental desde el púlpito este no es enseñar lo que a nosotros se nos ocurra sino lo que Dios quiere que se enseñe y se predique entonces a veces decimos pero yo no aprendo nada en la iglesia tenemos cultos escuela dominical reunión de mujeres matrimonios los martes todo el año los jueves estudio bíblico y oración los adolescentes los jóvenes liga de niños la iglesia enseña la iglesia predica solo cada uno de nosotros debemos sentarnos a los pies del maestro pero no a los pies del maestro de la escuela dominical porque sea el que sea no de las enseñanzas que nos está transmitiendo Dios por y medio de las personas que Dios ha puesto aquí en este tiempo también en este lugar pero no porque nos creamos los únicos los mejores e inigualables sino porque Dios nos ha llamado a trabajar en este tiempo a vos y a mí aquí en este lugar y si estamos aquí es para vivir la fe verdadera de la cual venimos hablando y que se transmite por medio de una vida compenetrada en todo tiempo y ya para terminar la palabra de Dios es clara en el evangelio y porque es clara porque se mostró en el rostro de Jesús como lo dije antes el rostro de Dios fue concreto cuando se mostró en su hijo Jesús en medio de nuestro mundo en este Jesús de Nazaret el hijo del carpintero este Jesús vino a caminar la tierra en la cual vos y yo vivimos quizás en otro continente pero vino a caminar y a mostrarse en medio del pueblo que quisiera acogerlo y recibirlo como Marta y María que lo recibieron en su casa pero sin caerle como dije el domingo pasado con todo el peso de la ley a Marta muchas veces nosotros convivimos en medio de un mundo lleno de Martas y nos contagiamos de ellos en vez de contagiarnos de aprender de la palabra de sentarnos a sus pies y de comunicarla y contagiar a otros lo que Dios tiene en este tiempo para cada uno formarnos en la iglesia y en la fe cristiana no es para ser eruditos no es para ser simplemente grandes teólogos sino para conocer cuánto te ama y cuánto me ama Dios a mí en este tiempo más que nunca y entonces cuando comprendamos cuánto nos ama Dios cuánto te ama Dios vamos a comprender en este momento cómo poder agradar a Dios vieron que a veces queremos no sé tenemos algo algo especial queremos ver cómo podemos agradar a la persona que la queremos homenajear o hacerle algo y a veces queremos agradar a Dios y no sabemos cómo para poder agradar a Dios debemos vivir una vida a sus pies que aprende de él que da gracias por lo que él hizo por cada uno de nosotros y que se compromete y bebe vive la verdadera fe cristiana en el día a día seamos entonces amigos y hermanos de la iglesia de Arroyito seamos mujeres y hombres que por la fe en Jesús llegan a ser sal y luz de la tierra en un mundo que se desbarranca en un mundo que no tiene una guía en un mundo que espera el compromiso de los verdaderos hijos e hijas de Dios que Dios nos bendiga en este domingo para comprender si debemos instruirnos como cristianos amén Dios y Padre Celestial te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra sin creernos Señor que ninguno de nosotros somos mejores ni peores ni superiores justamente a aquel que nos creó gracias por la vida que nos das gracias por la oportunidad que nos das de hablar contigo y de compartir esta fiesta del amor que empieza y termina con todo lo que podamos hacer para gloria y honra de tu nombre y también compartir tu palabra Señor que podamos ponerla por obra y en práctica sin desmerecer lo que tú nos has querido hablar y nos sigues hablando en el día a día en forma personal oramos dándote gracias y pidiéndote en el nombre de Jesús Amén 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 Amén